saludos chicas gracias por estar de nuevo por aquí espero todas estén súper bien y gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les quiero mostrar algunas compras que he estado acumulando para un viaje que voy a estar haciendo no les voy a estar contando detalles ahora mismo de este viaje se los voy a compartir más adelante por el momento en este vídeo les voy a mostrar las cositas que he acumulado la mayoría son piezas básicas que he estado reponiendo de mi closet y también pues nada piezas que necesitaba también les quiero decir que estas son compras acumuladas de zara h&m papaya y algunas de marchars entonces nada si les gusta este tipo de vídeos por favor no olviden suscribirse y darle like y ahora sí vamos a comenzar voy a comenzar por papaya porque la otra vez no sé si recuerdan un haul anterior donde yo les mostré también completas así como de tiendas del mall que si no lo han visto te lo voy a estar dejando en la parte de arriba de este vídeo allá les compartí de un traje que yo había comprado para una ocasión específica y no lo utilice así que fui y cambié ese traje y esto fue lo que estuve trayendo o sea por lo que estuve intercambiando ese vestido este es esto es un crop top verdecito ustedes saben bueno ya ustedes saben si me siguen desde hace tiempo que estoy como obsesionado con este color es un color como verde menta y me encantó esto es un crop top que puedo utilizar con muchas piezas lo puedo utilizar debajo de una camisa de botones lo puedo utilizar con faldas pantalones de con un sinfín de piezas como pueden ver es bien básico lo único que es elástico en la parte de acá y entonces esta no tiene el precio pero estoy segurísima que me salió como cinco dólares o algo así porque estas piezas así son bien económicas sin embargo le puede sacar mucho uso entonces esta otra del mismo material esto es un esto es un body que me gustan los body para cuando quiero también sentirme cómoda porque esto tú te lo pones y te olvidas de o sea te puedes sentar no se te va a estar saliendo la camisa debajo del pantalón ni nada entonces este me encantó es así en la parte del frente el color es precioso de un azulito clarito y en la parte de la espalda es así toda completamente abierta y esto parece ya o sea esto parece un traje de baño pero no es así un body suit y entonces la calidad de esto está súper buena elástica este tipo de piezas así yo me lo pongo está sin ver si es porque son una telita que te cubre o sea no es gruesa no como no es tela finita sino que es bastante gruesa entonces ésta la estuve comprando también o cambiándolo por el vestido que les dije y éste me salió como en 12 dólares y ahora les voy a estar mostrando dos piezas de marchars en realidad eran más pero o sea otro pantalón para que pueda entender les voy a mostrar este pantalón este es un pantalón de playa o de piscina de este material que es waterproof o impermeable este pantalón si te lo compré en marcha es porque primero yo necesitaba uno entonces en la parte de atrás es así este de sarah y miren empezarán pero lo conseguí en marchares por 6 99 y yo pienso que está súper bien porque este pantalón chicas queda bien bonito es talle alto lo puedes ajustar aquí y este también lo compré en negro que es el más que utilizado es el negro que por cierto no lo tengo aquí porque ayer lo utilicé y está en la ropa sucia pero es básicamente lo mismo pero en negro completamente con detalles así de los cíperes blancos entonces esto está súper bien me gusta este tipo de pantalón para cuando voy a la playa a la piscina si me mojo pues no importa mucho porque tengo este pantalón entonces el detalle neón de aquí me encantó también y por el precio o sea está súper bien también estuve comprando este traje y esto este yo creo que está en la compra más viejita que tengo que esto fue como después de un día de las madres para para ese tiempo por allá para como para mayo me compré este vestido que estaba en oferta después del día de las madres lo encontré en oferta de marchas y dije me voy a traer porque está súper bonito y súper económico déjenme ver de qué forma yo se los muestro para que lo puedan ver bien ok ahora sí este vestido que ven aquí es como con animal pero es bien es casi no se ve el animal pero es como más safari entonces ese estilo si me encanta es un maxi 3 eso sería un más bien como un medio de tres flotas es que a mí me queda como maxi porque soy bien bajita entonces tiene botones en la parte del medio y se ve así se está súper bonito chicas me encantó creo que con unas sandalias para ahora para verano se va a ver súper bonito y está de 16 99 me salen 13 dólares este vestido son que está súper súper bien entonces esto que ven aquí lo compré también después del día de las madres esto es una cadenita de la marca rayton y es esta dice mamá en la parte de al frente o sea ahí dice mamá y tiene como unos diamantitos no sé si lo podemos apreciar bien ahí y ésta me costó 19.99 habían en diferentes estilos pero ésta me mató me encanta este la calidad de la joyería de marcha es bastante buena y de tg max por lo menos para mí me ha salido súper bien también he comprado varias joyería pero eso se los muestro siempre en instagram así que si no me sigues por instagram se llama por allá porque por allá les muestro casi siempre en los outfits que tengo la joyería de donde son que casi siempre son chicas que venden joyería así que de por ciento esta es una de ellas estas es de es una de las muchachas de instagram que vende de hoyería que se la voy a estar dejando por aquí para que vayan y vean todas las cosas bellas que ya tienen son súper medio económicas y sus cosas súper bonitas así que es como les digo yo compro joyería pero casi siempre se las muestro por instagram entonces ahora les voy a estar mostrando lo que compré en h&m para terminar con lo de zara esta t-shirt yo hace tiempo estaba mirando la quería pero no me la no sé como que algo no me dejaba comprarla y estoy segura que el precio porque bueno no es tan económica bueno no tiene el precio pero sé que me salió en 17.99 pero nunca la había conseguido de esa esta misma en la tienda de segunda mano ustedes saben que bueno mi mayoría de las ropas de tiende segunda mano y nunca conseguía una banshee de nirvana entonces la conseguí en h&m y me encantó el color creo que esto también es una pieza que puedo utilizar con tantas cosas de hecho yo les hice un vídeo hace poco de outfits con una banshee que si no lo han visto chicas ese vídeo ya lleva como un año o más pero súper bueno así que se lo voy a estar dejando también en la parte de arriba por si no lo han visto esto tiene una infinidad de formas de utilizarlo o sea una banshee así que esto es como un básico también para mí sé que no para todo el mundo pero por lo menos para mí sí entonces el color como les dije me encantó y sé que lo voy a estar utilizando y más para el viaje porque piezas así son las que yo quiero utilizar también encontré en h&m este este top como un crop top azul carito este es otro color que me encanta demasiado así que sé que le voy a sacar mucho uso a esta blusita de la calidad se siente súper bien por 9.99 este es el tipo de piezas así que me pongo con algo por encima o lo puedo utilizar solo también de hecho también con esto puedo utilizar esto que también lo compré en h&m que es este blazer pero sin manga miren chicas esto está bello y esto tiene un sinfín de formas de utilizarlo es un chaleco tiene bolsillos pero no tienen no son no están abiertos como tal es color como un color hueso y éste es creer el precio de ver el precio no recuerdo 34 99 pero los estuve pagando saben por qué chicas porque este tipo de piezas así son bastante combinables aunque deben decirles que voy a confiar que después fui a la tienda de segunda mano y vi uno blanco casi igual lo único que era muy pequeño para mí pero era lo mismo estaba en 10 dólares pero nada compré este ya y realmente pues sé que lo voy a estar utilizando así que por eso no me duele tanto entonces ahora la voy a estar mostrando las completas de zara como les digo esto son compras acumuladas llevo tiempo acumulando esto y se las muestro unas fueron online y las otras fueron en la tienda como tal yo tengo una tienda que me queda súper cerca de mi casa así que antes no la tenía cerca por eso nunca compraba en zara realmente porque pues nunca o sea no tenía una tienda cerca de mí pero ahora que tengo una tienda cerca a mí bueno pues es por eso que ven que he estado haciendo homes de zara les voy a mostrar primero déjame ver con qué empiezo voy a empezar con esto que me llevo online esto fue hace bastante tiempo ya lo que pasa es que lo he estado guardando porque como les dije estos son compras para mi viaje entonces he estado tratando de acumularlas y no mezclarlas con las que ya tengo este es otro top y si miran este es el mismo pero el mismo de h&m lo único que el de h&m la tela es bastante gruesecita este no tanto pero de igual manera es el mismo estilo y todo y este me costó en zara 5 90 este es un top súper mega básico ya esto hasta con esta camisa abierta y ponerle esto debajo saber súper bien también estuve comprando varias básicas t-shirt básicas iguales como tal tengo estas tres estas tres son las mismas que es una blanca como pueden ver son básicas está rosado como un rosado chicle bebé o sea un rosado clarito mejor dicho y esta que es negra todas estas cada una estaba en 790 y estos son tipos este tipo de camisa yo lo utilizo tanto y esto no bien lo hacen los accesorios porque tú tengo una t-shirt de esta con unos accesorios bellos y realmente el outfit se ve súper bien y lo que gastaste fue básicamente casi nada la próxima que les voy a mostrar es esta que es azul con un azul clarito no sé cómo se ve en cámara y ésta tiene como unos unos volantitos aquí en la parte de la manga como en los hombros nada más y ésta estuvo costando un 9 90 así que otra que básica es básica también ya ustedes saben que yo amo las camisas blancas y había comprado estas dos que les voy a estar mostrando ahora la primera es esta que tiene unos volantes en la parte bueno yo no sé pero las camisas blancas mías son bastante parecidas en cuestión de que siempre tienen algún volante y todo algo así pero esta me encantó es crop top la puedo hacer más cortita más más larguita con amarrándola aquí en la cintura y como les digo tiene esos volantes en las mangas que me encanta en la parte de atrás no tiene nada y ésta salió en 17 90 17 90 y 17 90 la otra que compré también fue ésta que ya ustedes saben miren el tipo de camisas que siempre compro con volantitos y ésta me encantó también ésta es size no les dije el size de las demás pero casi siempre las compro medium en un sara si éste es medium también está de un costo de 25 90 así que está súper bien está con un jean sé que va a ser también súper bonita esta fue otra que compré este brown como un brown bien raro pero este tipo de colores así me encantan este es esa no dice el precio no sé por qué pero no lo dice pero son camisitas así básicas de seguro me salieron con menos de 10 dólares y esto también es de sara les voy a estar mostrando las piezas de abajo o sea pantalones o faldas la falda que estuve comprando bueno esta es una espalda pantalón y chicas esto está bellísimo yo tengo en color de color jean o sea color azul y cuando la vi blanca dije wow lo tengo que tener porque esto está precioso chicas en blanco y yo me traje todo yo dije bueno voy a traerme todo si algo no me sirve como siempre vuelvo y los cambios entonces ésta me quedó súper súper bien en la parte de atrás es así es bien alto me encantó el detalle de aquí que dices ahora y es bien alta en la cintura se queda bien bonita está así de verdad se las recomiendo 100% si la ven en la página la pueden comprar también y estos dos jeans que compré este es corto y el otro es largo este es un pantalón así de talla alto como un mom short y éste me costó 35 90 y este tipo de pantalones ya ustedes saben esto es un básico de básicos de básicos bueno es que todas las piezas que compré son básicas sea realmente todas por eso mismo porque sé que le puedo sacar muchísimo uso y hasta la poder utilizar para otras para otras temporadas también como por ejemplo este jean este es un palazo pero en realidad dice white white leg bueno es el pantalón ganchito que se está utilizando ahora y este es así es súper alto este lo voy a estar cambiando por un 6 más pequeño porque éste me quedó grande pero está precioso y solamente me queda un poquito grande pero dije un poquito grande pero este es el tipo de pantalón que se estira y después se me va a ver más ancho todavía así que dije no definitivamente esto lo voy a cambiar es así bien básico tiene como un color bastante clarito en la parte de atrás es así y esto me lo imagino con cualquier cosa o sea con t-shirt con blusas con lo que sea literalmente a no les dije el precio de este este fue de 39 90 y nada chicas estas son todas las compras que hice para mi viaje que es muy pronto más adelante les estaré hablando sobre eso espero que les haya gustado este vídeo para que tengan ideas de que pueden comprar en las en las tiendas en zara y en esas tiendas así porque sé que hay muchas personas que no les gusta como que buscar en la página porque toma tiempo así que en esta ocasión les muestro estas cositas y si ustedes les gusta saben que pueden pedir el link de cualquiera de las cosas y yo sólo voy a estar dando así que cualquier duda comentario lo que desean decirme déjenmelo saber en la parte de los comentarios gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta la próxima bye y